¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Imaginemos que yo les cuento que tenía un amigo de hace unos dos años, más o menos un tipo macanudo, al cual invité a cenar a mi casa. Cuando estábamos terminando de cenar, el tipo saca un arma, me apunta en la cabeza, me ata de pies y manos, me caga trompadas y me afana la poca plata que yo tenía en ese momento. Al tiempo ustedes me encuentran y me preguntan Che, ¿lo que es lo amigo? ¿Qué te pasó eso? Sí, sí, les digo, casualmente esta noche viene otra vez a cenar a casa ¡Epa! me dicen ustedes, ¿pero qué pasó? Y pasó que es un tipo tan macanudo, le voy a dar una nueva oportunidad. ¿Haríamos eso con un amigo que nos hace semejante cosa? ¡Jamás! Entonces yo pregunto, ¿por qué lo hacemos con una pareja? Yo escucho casos de parejas que le meten los cuernos sistemáticamente durante meses con un compañero de trabajo y lo descubren. Escucho de casos que le revientan el celular contra el piso porque encontraron un like que no les gustó o personas que se tiran al piso como un ataque de locura fingiendo que le pegaste y llaman a la policía. Y después de un tiempo, esas personas vuelven con esa pareja y le voy a dar una nueva oportunidad. Y yo pregunto, ¿pero cómo hiciste una cosa así? Y es que está tan buena, me dicen. Yo digo, ¿no? Algunos deben confundir estar buena con ser buena. Yo entiendo que el amor entra por los ojos pero me parece que el buen sexo y el estar buena no puede ser lo único. Entonces digo, en algunos casos, queridos amigos, por favor, pensemos con la cabeza. Con la de arriba.